Hola amigos y amigas, antes de empezar este video tutorial quiero recomendarles esta página que se llama Creana Creana es una página de cursos en línea en donde ustedes pueden aprender diferentes cursos relacionados con ilustración, diseño, animación, web, fotografía, marketing digital, negocios, video, etc. Todo lo que ustedes desean aprender lo pueden hacer desde esta página que se llama Creana que son cursos en línea Obviamente estos cursos son cursos de pago pero en temporadas pues salen muy buenas ofertas para realizar cualquiera de estos cursos Pueden tomarlos por separado y también existen una parte de cursos gratuitos que ustedes pueden acceder Para que ustedes vean como es la temática de esta página y si ustedes desean formarse como profesionales y ser, obtener un título y todo eso Ustedes pueden recibir, pueden acceder a estas carreras que existen acá en Creana Son cursos, son carreras que tienen diferentes cursos, diferentes etapas y ustedes como pueden ver pues tienen diferentes categorías como marketing digital, ilustración, fotografía, si necesitan algo de desarrollo En lo que ustedes desean desarrollarse profesionalmente lo pueden hacer directamente desde esta página que se llama Creana Si ustedes necesitan acceder a estos cursos, a estas carreras en el enlace, en la descripción les voy a dejar un enlace a estos diferentes cursos Ya sea cursos individuales o sean carreras completas Así que no tengo nada más que decir, vamos a continuar con el video El día de hoy amigos vamos a realizar esta publicación que estamos viendo ahora mismo en pantalla Es una publicación que se ve difícil pero la verdad es muy fácil de hacer Es una mano que está saliendo con una hamburguesa desde un teléfono celular, desde un smartphone a través de redes sociales Entonces les voy a enseñar como hacer este tipo de publicaciones, es muy fácil de hacer Ustedes van a ver a continuación y estamos siguiendo la misma línea gráfica de los videos anteriores que hemos realizado con Burger World Que en nuestros videos anteriores he mostrado como hacer un flyer, como ese flyer poder adaptarlo a una publicación para redes sociales Y esta vez vamos a trabajar este diseño en formato para redes sociales Así que vamos a empezar haciendo un nuevo documento Yo voy a crear un documento tamaño cuadrado en 1200 x 1200 píxeles, ya los tengo guardados aquí Si no ustedes pueden colocar aquí mismo sus medidas, de que colocarlos en píxeles Y en resolución vamos a manejar de 96 píxeles Vamos a trabajar en modo de color RGB porque es el modo de color que se trabaja para digital Y ahora mismo vamos a crear nuestro documento Una vez creado nuestro documento podemos hacer dos cosas Quitar el fondo si no lo quisiéramos tener dando doble clic y ocultando la capa O lo dejamos así como está ahora mismo Entonces lo que voy a hacer yo en estos momentos es crear nuestro fondo Empezando por el fondo de nuestra publicación Y como es el mismo color que hemos estado manejando en nuestras publicaciones anteriores Lo que vamos a hacer es agarrar los mismos tonos de color Así que voy a colocar acá esto Y me voy a ir, yo ya tengo estos colores acá predefinidos Este es el color que he estado utilizando en los diseños anteriores Así que voy a utilizar este Y también voy a crear aquí mismo otra capa O otro cuadrado en la herramienta rectángulo Que este va a ser un degradado Y al color blanco le voy a poner una transparencia de 0 O una opacidad de 0 Esto lo voy a hacer en modo radial Lo voy a invertir Y en nuestro panel de capas le voy a bajar a 50% Tal vez un poco menos Un 40% Listo, un 40% me parece todavía un poco muy elevado Al 25% Voy a hacer esto un color más claro Porque me parece que está muy, muy oscuro Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Así está excelente como yo lo quisiera tener Ahora voy a agarrar mis elementos Que en este caso Si ustedes desean utilizar los mismos elementos Que yo voy a usar para este tutorial Los pueden descargar Yo voy a dejar un link en la caja de la descripción de este video Ustedes pueden descargar todos estos archivos Están en PNG totalmente Para que ustedes puedan solo arrastrarlos Y utilizarlos como ustedes quieran Entonces yo voy a agarrar ahora mismo el smartphone Que es este que tenemos acá Y lo que voy a hacer es colocarlo Lo voy a hacer un poco más pequeño De esta forma Ahí me parece que está perfecto Ahora lo que necesito es agarrar esta pantalla blanca Que está aquí Para eso voy a seleccionar Con la herramienta selección rápida Que esté por favor la selección rápida Y no la varita mágica La selección rápida Y simplemente voy a dar clic arrastrado o sostenido Al fondo que tenemos acá este blanco Voy a hacer un poco más amplio esto Con la Z Y voy a abarcar todo esto que está acá blanco Porque ahorita lo que necesito agarrar Es todo lo que es de color blanco Así que vamos seleccionando todo lo blanco Lo que no es de color blanco Vamos a seleccionar esta herramienta Que es la herramienta de lazo poligonal O presionando la letra L Y lo que voy a hacer es presionar shift Perdón alt Para restar la selección Y voy a ir bajando hasta donde yo no quiero Porque aquí me está seleccionando esto negro Yo no quiero esto Voy a dejar presionado alt Ahora si voy seleccionando esto Porque no lo quiero que me lo seleccione Y aquí es en el circulito Donde nos aparece aquí un circulito Ahí le damos clic Y automáticamente esto se corre O nos deselecciona esa parte Igual forma para presionar Para digamos que queremos seleccionar esto Voy a presionar shift Que es la que nos aparece un más Eso es para sumar selección Y vamos a salir Que nos salga ahí el circulito Listo Ahí ya se seleccionó esto Esto también lo necesito Que se seleccione Entonces voy a presionar shift Voy a ir tocando O dando clics Donde yo quiero que se seleccione todo Aquí nos aparecen pues partes verdes Que necesitamos que se seleccione Listo Otro poco más abajo Y ahora me voy a ir hacia esta parte de acá Que empecé por acá Listo Ahí ya se seleccionó esa parte Aquí creo que me faltó un pedacito Bueno es un pedazo muy pequeño Que tal vez no se va a ver Pero es importante que lo seleccionemos Una vez seleccionado toda esta pantalla blanca Lo que vamos a hacer es dar control Presionamos control J Y esto lo que hace es duplicar esta selección Como podemos ver ahora tenemos solo esta pantalla blanca Ya seleccionada Ahora bien Vamos a proceder a colocar Nuestro feed de Instagram O nuestro feed de cualquier red social Ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen Yo en este caso tengo Mi Illustrator abierto Y tengo Tengo este por acá Donde yo le cambié nombre y todo Voy a dar control C Y lo voy a pegar en este Le voy a dar que lo quiero como pixel No como objeto inteligente Porque si lo pego como objeto inteligente Ahorita lo que me va a hacer es que Se me va a perder la forma que yo le quiero dar ahorita Entonces presionando shift alt Lo hago crecer un poco más Lo amplio Ahí me parece perfecto Ahora lo que voy a hacer es Llevar esta punta Ahí perfectamente Ahí lo quiero Y ahora voy a seleccionar esta punta Y presionando control Me va a salir una flechita blanca Si dejo de presionar Me aparece nada más para hacerlo grande y chiquito Pero presionando control Me va a salir esta flecha blanca Dejo presionado control Y voy a seleccionar con un clic izquierdo Esta esquina para deformar este objeto Entonces como pueden ver Ahora lo puedo deformar en perspectiva Así que yo voy a seleccionar esta otra esquina Lo voy a posicionar más o menos por ahí Voy a seleccionar esta otra esquina Y voy a posicionarlo más o menos también por ahí Aquí lo que voy a hacer es que lo voy a bajar un poco más Para que se note la perspectiva No importa si se pasan un poco de acá No importa Ahorita vamos a hacer algo Que es Algo para que esto no se note Que está Distorsionado O está fuera de Del teléfono Listo Aquí queda un poco estirado Pero bueno No importa Vamos a poner esto un poco más arriba Para que no se mire tan Tan estirado este objeto Y bueno Una vez ya teniendo esto Vamos a presionar la tecla Enter O aprobamos la transformación Aquí en el chequecito Cualquiera de las dos opciones Como pueden ver Pues acá tenemos Estas esquinas que se salieron de acá Pero no importa Porque ahora lo que vamos a hacer Es hacer una máscara de recorte O una máscara de capa Presionando Alt Y seleccionando estas dos Tenemos que posicionar La capa de nuestro feed Encima de la capa Que tenemos acá De la pantalla Entonces Presionando Alt Como pueden ver Ya se hizo la máscara de capa De la pantalla Y ya teniendo Esto seleccionado Pues vamos a Darle al ojito Para que aparezca Nuestro smartphone Ya tenemos Nuestro smartphone Con nuestro feed De Instagram O de Facebook El que ustedes prefieren Y ahora vamos a crear Un fondo a esto Porque esto tiene Nada más un fondo Transparente Así que Voy a coger La pluma Y voy a empezar A crear Una forma Aquí está bien Creamos una forma Excelente Como les digo No importa Si esto se nos sale Porque volvemos A presionar Alt Y esto se vuelve A acoplar A la máscara De la pantalla Yo quiero que acá Sea un fondo Negro totalmente Un poco No tan negro Ahí Excelente Ya tenemos acá Lo que es Nuestro fondo De nuestra red social Ahora bien Necesitamos A nuestra mano Con la hamburguesa Así que la voy a traer Hacia acá Acá está la hamburguesa Con la mano O la mano Con la hamburguesa Y lo que vamos a hacer Es pegarla Un poco Hacia acá Perfecto Lo voy a hacer Un poco Más pequeño Excelente Ahí me parece Perfecto Ok Ya tengo esto Esto que está acá Ya lo tengo Entonces Ahora lo que necesito Es que esta hamburguesa Este adentro Del teléfono O que la mano Y la hamburguesa Salgan del teléfono Para eso lo que voy a hacer Es duplicar esta capa Con control J La capa del smartphone Y la voy a pasar Hacia arriba Una vez seleccionada Esta capa Lo que vamos a hacer Es volver A la herramienta Selección Rápida Y vamos a seleccionar Otra vez Todo nuestro fondo Y simplemente Le vamos a dar Perdón Doy control D Para deseleccionar Lo que voy a hacer También es mejor Presionando Esta es otra forma De selección Presionando Seleccionando La capa del smartphone Y poniéndome O situándome Encima de la capa Uno Que es la capa De la pantalla Voy a presionar La tecla Control Y ven que en la manita Apareció un cuadrito Ven que aparece Un cuadrito Con puntitos Entonces Cuando nos salga Este cuadrito Con puntitos Vamos a dar Click izquierdo Y esto lo que va a hacer Es seleccionar Todo el objeto Que esté En esa capa Entonces Una vez seleccionado Todo eso Lo que vamos a hacer Es simplemente Apachar la tecla O presionar La tecla Borrar Ah perdón Si Tiene que estar Rasterizada la capa Para que podamos borrar Ahora si Borramos Listo Control D Para deseleccionar Porque cuando Seleccionamos Nos aparecen Esos puntitos Al lado Entonces Presionamos Control D Para deseleccionar Todos estos Atajos de teclado Que les doy Son atajos Que a ustedes Les van a facilitar Más rápido Las cosas Se van a hacer Más rápido Y ustedes No van a tener Que estar Yéndose a Imagen De selección O edición O selección De seleccionar Todo eso Nos crea Muchos Mucho tiempo Y entonces Con estos atajos De teclado Nosotros nos Ahorramos Todo ese tiempo Vamos a Seguir Y ya teniendo Este smartphone Como pueden ver Ahora quedó Arriba Solo el contorno Del smartphone Solo la cáscara Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es borrar Todos estos Líneas Que no nos Que nos estorban Y para eso Lo que voy a hacer Es crear una máscara De capa Aca Añadir máscara De capa A nuestro smartphone Que está situado Arriba Y ahora Presionando El pincel Vamos a empezar A borrar No importa Si se borran Si borran Más acá arriba No va a pasar nada Nada más Lo que necesitamos Es que esto Este por Delante Del smartphone Como pueden ver Ya tenemos A nuestra mano Y a nuestra hamburguesa Delante Del smartphone Ahora solo nos falta Colocar los logos Así que voy a Colocar Nuestro logo De burger Burger world Aquí está Nuestro logo Este lo voy a hacer Un poco más pequeño Ya que está Demasiado grande Excelente Ahí me parece bien Y ya tenemos Nuestro logo En la banderita Ahora vamos a proceder A colocar Nuestros textos Yo como ya tengo Acá El El texto Pues Puedo Seleccionar Todo esto Y Copiarlo Y pegarlo Pero Lo voy a hacer Con ustedes Así que voy a agregar Hashtag Y voy a agregar Super Model Una vez esto Le vamos a dar A esto Un Bolt O un Black Vamos a ver Como se mira Con black Con black Se mira bien Listo Ya tenemos Nuestro primer texto Ahora voy a dar La tecla Alt Shift Sostenido Para duplicar Ese texto Y aquí voy a poner 50% Y abajo Voy a poner Off Muy bien Ahora voy a agrandar Este texto Porque Me interesa Que esto sea Lo más grande Voy a dar Doble clic Y para Reducir El interlineado Voy a presionar Alt Y la flecha Hacia arriba Se me fue todo Hacia arriba Entonces voy a ir Dando Hacia la flecha De abajo Para que se vaya Creando ese interlineado Y una vez Ya teniendo El interlineado Perfecto Pues Lo subimos Voy a hacer Un poco más grande Este texto Porque me quedó Demasiado pequeño Creo que ahí está Perfecto Muy bien chicos Ahora lo que vamos a hacer Es duplicar Otra vez Esta capa Y voy a colocar El nombre De esto Que sería Cheesy Burger Listo A esto le voy a dar Menos prioridad Así que le voy a dar Un tipo de letra Light Y lo voy a hacer Más pequeño Excelente Y ya tenemos Lo que viene siendo Nuestro Nuestro texto Voy a hacer un poco Más grande Esto Excelente Ahí está Perfecto Ahora Voy a hacer Lo de los Textos De Delivery Y aquí voy a colocar En mayúscula Delivery Order Excelente Ya tengo esto Lo voy a hacer En bold Ahí está Para darle Un poco más De prioridad Voy a hacer También Un poco menos El interlineado Creo que Ahí está Perfecto Ahora De este mismo Voy a sacar Lo que es El número De teléfono Y para eso Voy a agregar Un 405 303 2 785 Y esto Lo voy a colocar En blanco Para que resalte Un poco más O para que se destaque Más de los demás Textos Excelente Y Lo voy a colocar Acá En medio Voy a Alinearlo Al centro Horizontal Esto está Muy grande Así que Lo voy a hacer Un poco más Pequeño Para que se Muestre bien Ahí me parece Perfecto Y ahora Pues Voy a duplicar Esta misma Capa Y voy a agregar La página web En mayúsculas Que sería www Burgerworld .com Esto lo quiero Que sea En light Y que tenga Un separador De letra Más Grande Ahí me parece Perfecto Ahora lo voy a hacer Un poco Más pequeño Excelente Lo voy a colocar Acá abajo Listo Al mismo ancho De este texto Ya tengo El texto Que necesitaba Y por último Lo que voy a agregar Es el logo De Burgerworld Aunque ya lo tenemos Acá Ya lo tenemos Acá También lo voy a agregar En la parte de abajo Este es Todos estos archivos Recuerden que los pueden Obtener En el enlace De la descripción Del video Así que voy a jalar Esto por acá Me parece Que esto está Demasiado Grande El logo Así que lo voy a hacer Un poco más pequeño Y listo Ya tenemos Nuestra publicación Para redes sociales En donde Se ve Bastante Bien Nuestra Publicación La hamburguesa Se ve Bastante Deliciosa Saliendo Desde las redes Sociales De nuestro Perfil Recuerden que Esto ustedes Lo pueden Ir editando Pueden Cambiar Las redes sociales Si son Redes sociales Tomarle Screenshot Desde su teléfono A sus redes sociales En Instagram O en Facebook Como ustedes deseen Y colocar acá El screenshot Como les enseñe Espero les haya Gustado Este tutorial Si necesitan Más Tutoriales Como este Saben que Los pueden Encontrar En mi canal Si les gustó Este tutorial Por favor Dejen un Enorme Enorme Me gusta Y por favor Compártanlo Con sus amigos Tal vez Hay alguien Interesado En aprender Este tipo De Este tipo De videos En aprender Este tipo De 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 diseños Y como Hacerlos Están Todos En mi canal Si necesitan Ver Más videos Sobre Este tipo O esta Línea gráfica Que creamos De Burger World Están En los videos Anteriores Les voy a dejar Una tarjetita En la esquina Superior derecha Y por favor Si son nuevos En el canal Y creen Que les puede ayudar Mi canal Por favor Suscríbanse Al canal Verán que Subo videos Muy buenos A la gente Les ha gustado Y si tienen Dudas o comentarios Déjenlo En los comentarios Yo les voy a responder Con todo gusto Estoy muy atento A mis redes sociales También me pueden seguir En Facebook Instagram Y no hay nada más Que decir Espero les haya gustado Así que nos vemos En un próximo video Adiós Adiós